Vamos ahora hasta la confirmación que da la Fiscalía sobre el exalcalde de Pasequina, José Carlos Ramírez Umanzor, que fue condenado a seis años de cárcel. Esto por el delito de contrabando de mercaderías. El señor Ramírez es acusado de ser el líder de una organización de contrabando y de distribución de productos de origen ilícito.